Estamos en la tomba de El Tanah Akadosh, a Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Al lado está Tal Nido, su discípulo, su estudiante, Rabbi El Azar Ben Orkenos. En este lugar se va. Está Rabbi Yoshua Ben Hananiah, Rabbi Yossi Vako Yossi Vakoen, Rabbi Shim'on Ben Netanel, y Rabbi El Azar Ben Arah. Aquí tenemos a Moraim, Ketoshima, Ketolim, la matzeva de Rav Ami y la matzeva de Rav Asi. Y uno más contemporáneo, pero uno menos grande. El Tanah Akadosh, Raví, Yosaiya, Ben Arah, Abraham, Levy, Horovic. ¡Bien! 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 ¡Bien!